Hola a todos, soy DomPJC y esto es Prince of Persia, The Sun of Time Y bueno, pulso el botón Start para comenzar, ¿vale? Nueva partida, cargar partida Obviamente no tengo nada, ¿por qué? Porque es de nuevo, es nuevo, ¿no? Eh, opciones, sonido, estará bien supongo, bla bla bla, pim pam Vale, nueva partida, como está en español, todo el mundo lo entenderá, creo que estaba en español Hmm, eh, lo he jugado, no me lo he pasado, ni mucho menos Y me quedé pillado, porque yo era muy chico Y, ah, vale, vale, que puedo ya controlar, pues supongo que será por aquí, ¿no? Ahí estará la princesa Vale, tiempo de carga bastante bien Y aquí vamos a ver como una especie de trailer, esto ha salido en el trailer Todos creen que el tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una sola dirección Pero yo le he visto la cara al tiempo y os puedo asegurar que están equivocados El tiempo es un océano en la tormenta Os preguntaréis quién soy y por qué afirmo esto Sentaos y os narraré una historia que nunca antes habréis escuchado Sabed ante todo que soy el hijo de Sharaman, un poderoso rey de Persia En ruta hacia Azad, con un reducido século, atravesamos la India Donde promesas de honor y gloria intentaron a mi padre a caer en un amargo error Ahora, hijo mío Confío en que vuestra majestad recordará su promesa Dentro se encuentran las cámaras del tesoro del Maharaja Y se queda dentro Bueno pues, Sharaman es el rey, nuestro rey y nuestro padre Nosotros somos el príncipe ¿O creéis que sentía remordimiento mientras contemplaba la destrucción que habíamos causado? ¿O siquiera humildad por la velocidad a la que un mundo puede pasar del bien al mal? Si lo crees, te equivocas Porque en aquel momento solo pensaba en una cosa En el dolor y la gloria que recaería sobre mi padre si luchaba con valentía en mi primera batalla Me acuerdo, me acuerdo de esto Bueno, controla, controla la cámara, vale De momento tiene un control bueno ¿Qué es lo que he hecho? A ver, X es volteretita Círculo, nada Cuadrado es sacar la espada que ha muerto todo porque le ha caído algo o ha explotado, no sé ¿Ahí podemos coger algo? No, no ¿Nos podemos quemar? Por cierto Sí, y nos hacemos daño, ahí está la vida X no, ¿cómo es? Ah, es acercándolo, es un cuadrado No, cuadrado era eso Y triángulo no es nada Esto es para poner la cámara bien Esto, ¿eh? Pulse R2 para restablecer la vista normal Ah, vale, esto es como en primera persona, ¿no? Y si hacemos así, nos subimos automáticamente, da gusto Guay Ve hacia el borde y salta con X Ah, vale, saltar Vale, 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 vale Quería que ya íbamos a empezar con Vale, vale, pero Es que lo de saltar Todavía no está eso muy bien Porque yo creía que era volteretita Pero bueno, venga, vamos No me acuerdo prácticamente Hacemos así Y hacemos... Ahí está Para subir tal Y para bajar, supongo Pues con el círculo Y aquí Para subir A core R1 R1 era la que me fallaba, claro X para subir Vale, sí, lo sé R2 activa la La de esto en primera persona Guay Ahí vemos Soldados Nuestros soldados Ay, qué pena que se quite, ¿no? Y no podamos ir así Esto lo podemos seguir L2 vista panorámica Guay Muy guay Y bueno, si os fijáis Acaba de explotar aquí Una cosa Que acaba de subir Parte del escenario O sea Este juego No sé cuántos años Esto El R1 era para correr Pero no corre Pero bueno Muy, muy, muy bien ¡No! Ahí se queda en plan ¡Ole! Sí, sí, sí Sí señor Lo he hecho totalmente queriendo Vale A ver, a ver, a ver Guay Llegaba de sobra Esto era para hacer así ¡Uh! Oh yeah Y esto está muerto, ¿no? Está muerto, loco Vale Normal Ah, podemos hacer Ah, mira Podemos ir así Guay Pero es que me voy a matar ¿Esto qué es? Ah, chaval Una Una bola Vale Pues por aquí parece que no hay nada Vale Interesante De momento ¿Veis que hay como una especie de esto? Supongo que será para Eliminar obstáculos Como ponía ahí Y ¡Waja! A la carga Vale, aquí creo que no voy a ni fijar Ni nada O sea Cuadrado para Mantén pulsa de reino ¡Ajá! Para protegerme Pulsa X Más de esto Para Venga, dame ¡Dame! Amigo mío Guay Y si hago así O sea Estoy atacando Y hago No, esto es saltar Hago así Vale, aquí creo que no se puede hacer nada Y ¡Chaval! Lo he hecho sin querer Vale Supongo que si nos ponemos ahí ¡Wow! No sé por qué hay momentos de cámara lenta Vale 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 Lo de X para esquivar Ya lo sé Guay, guay, guay Vale Furula bien Eh Círculo para guardar la espada Y Y Cuadrado para Desvainarla Supongo, ¿no? Muy bien Está inter... Aquí había una fuente, creo Hubo muchos aquel día Que buscaban ganar honor y gloria En el campo de batalla Y a quienes su rey Pudo haber expresado Como Cosrow Dijo a Rustam Sois los más nobles De mis guerreros Pero en cuanto mi espada Se tiñó de sangre Supe que yo no seguiría ese camino Yo no me ganaría El respeto de mi padre matando Sino siendo el primero En encontrar la cámara Del tesoro del Maharaja Y las maravillas De allí se guardarán Vale O sea que El príncipe Quiere Aparte de que El padre Como hemos visto Ya está orgulloso del hijo, ¿no? De cómo cabalga No sé qué, tal, tal Eh Como hemos visto, ¿no? Eh Aún así Él quiere que se sienta muy orgulloso Siendo él El primero que consiga Todo el tesoro Para su padre, ¿no? Y que no sea un simple soldado Cualquiera Y supongo que aquí No llegaría O sí No sé Vale, pues Primero vamos a ver Por aquí no hay nadie ¿No? Ah, sí, sí que hay A ver Vamos a esquivar un poco Uy Amigo mío Vale, vale, vale Y si no siempre Nos queda hacer esto Si es que nos atacan Ay Uh, qué guay, ¿no? Si le damos ahora Cuadrado Amigo mío Perfecto Perfecto No, 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 no Ese, ese ataque Me gusta, ¿eh? Lo de la volteretita Y, vale Y imaginamos Estupendo Uy Vale, no quería hacer eso Menos mal A ver Quiero ir para el lado Ah, no puedo ir para el lado Amigo mío Bueno, pues No pasa nada Aquí tenemos Un poco ¿Habéis visto? O sea Es que el escenario No veis Calidad gráfica Está bastante bien, ¿eh? Aunque vosotros digáis Oh, vaya basura No sé qué Amigo mío Si tenéis 13 años Pues este juego Era la leche, ¿eh? Vale Corre por una pared Y mirad, chavales Esto era flipante Y podemos hacer otra vez así Uh Y tenemos la escalera ¿Y podemos correr más rápido? Sí Con R1 podemos Yo parece que no lo leo, ¿eh? A ver Podemos ¿Cómo? ¿Cómo se? Ah, no Era con X Me cago en todo Con X era Podemos ¿Cómo en el Dark Souls? No, no Bueno No pasa nada Aquí sí estaba la fuente No, aquí tampoco había fuente A mí Me parece A ver A ver Van a flipar ¡Wow! Y por ahí tenemos que entrar Y era todo eso, chavales Vais a flipar ahora Esto era increíble Y Y yo creo que me quedé Trabado Al principio del juego La verdad No, no, no Si no No, si lo que yo quería hacer era esto No, a ver Vamos a cargarlo ya No, no, no Al otro Ahí está A ver Pim pam Pim pam Y hasta luego Matar y le 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 on Y Qué pesado, ¿no? Bueno Esto ya se quitará Se quitará Seguramente Y bueno Como hemos comprobado Pues hay que ir por aquí Supongo Por la cabeza No podríamos X para subir Saltar Vale Guay Vamos a subirnos Porque así va un poquito más rápido Verás, verás ¡Wow! Chaval Flipa, ¿eh? Y aquí círculo Vale Todo guay Todo muy, muy, muy guay ¡Wow! Y si ahora hacemos Círculo Espero que no me mate Vale, guay Otro vez Vale, vale, vale Está totalmente Controlado Y círculo otra vez Eh, nadie nos ve Nadie nos siente Ahora Ahora he dicho ¡Eh! ¡Ah, amigo mío! ¿Qué? ¿Qué te cuenta? ¡No! Vale Bueno Sí, ya está Lo que quería hacer Era esquivar No, por favor Otra vez ¡No! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Bueno Ah, mira Aquí hay una pila Esto es de salvar No, no Vale ¿En qué recuerdo Sí, era con círculo Se salvaba con círculo? Se salvaba con círculo Bebiendo agua Y además te curaba Amigo mío Aquí vamos a tener que ir por aquí Fijo ¿Qué he dicho yo? ¿Qué he dicho yo? ¡Ay! ¿Me lo conoceré esto? ¿Me lo conoce? Muy bien Pues no, a lo mejor no me lo conozco ¿Puedo ir por aquí? No, no Supuestamente no puedo ir Pero bueno Vamos a subir al máximo Y ahora sí Vale Es que está Está muy Muy ajustado Y Vale Vamos a subir del todo ¡Qué señor! Se queda bien ¡Wow! ¿Habéis visto? ¿Eh? ¿Debo continuar mi historia A partir de aquí La próxima vez Que nos interrumpan? Sí, sí Mira, Kevin Guarda automáticamente Pero yo creo que Guardaba Guardando Tal, tal, tal Creo que Por supuesto 1 de 42 Prosiguiré desde aquí La próxima vez Vale Aquí abajo No te morías Pero creo que aquí abajo Había algo O por lo menos Me suena A ver Pues no, no hay nada No hay nada Vale ¡Uh! R1 Sí, sí Eso ya me lo imagino Guay, guay, guay Venga 1, 2 y 3 ¡Uh! ¡Uh! Del tirón ¿No? Del tirón Venga Y aquí igual ¡Urururururón! ¡Sí, señor! Esto Esa tontería Que acabo de hacer Eso No sabía hacerlo yo De hecho Y allí Y allí yacía El accesible La daga del tiempo Estamos ya muy cerca ¿De dónde me quedaba? Un tesoro Que podía mostrar Orgulloso Como trofeo De nuestra victoria Si conseguía Llegar hasta ella Vale Del tirón Del tirón Por aquí ¿No? ¡Wii! Vale Y otra vez Por aquí ¡Wii! Y perfecto Ahí está La daga No podemos cogerla ¿Por qué? Porque no es por aquí Y se coge por el otro lado Muy bien Eh... Pregunta Amigo mío Ya te he visto Ya te he visto No, no, no Vale Es que no puedo O sea Yo no puedo subir Y ahora irme por la izquierda O sea Saltar para la izquierda Como en otros juegos Como en el Assassin's Creed Por ejemplo Que en el Assassin's Creed Si puedo ¡Wii! Vale Y seguimos De momento muy fácil Y creo recordar Que esto me costaba La verdad ¡Ah! Trampas Sí señor ¡Qué guay! ¡Qué guay! Este juego es la leche Y el de las dos coronas También Que es el tercero Por cierto Evitas las Evita las cosas Puntiagudas Las cosas Pueden llamarle De algún nombre ¿No? Pero bueno ¡Wii! Vale Fácil De momento Creo que por aquí No No, no Vale O O Creo Creo que me he equivocado ¿Qué ha pasado? Ah, vale Que he cogido agua Con R1 Se coge agua Ah, interesante Vale Creo que no tenía Que haber saltado Porque Ahí me pica El dedo Uf Que picor Vale Porque creo Que directamente Te cogías Al saliente Correcto Vale Y ahora te dirá Salta Más allá del saliente Ah, vale Vale Para atrás No puedo saltar Lateralmente Vale O sí No Lateralmente No está pensado El juego todavía Pero aún así Muy Muy interesante El juego ¿Ven? O sea En la descripción Tendréis 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 Hay que ir por aquí Tendréis Información Si es un crack Información Sobre Sobre este juego Y esto es la columna Creo Aquí había un montonazo De columnas Sí señor Esto estaba Guay Ahí está Aquí Además Aquí Creo recordar Que se caen cosas ¿Lo veis? Eh Flipante Que sí Bueno 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 Madre mía Madre mía Y aquí Como me tiro Bueno Vamos a probar Suerte Perfecto Perfecto Se agarra Vale Pillas Bueno Vamos a ponernos Hacia arriba Por si Hay que coger El de arriba Supongo que ahora Tendremos que bajar Típico Y ahora también Vale Todo muy lógico ¿No? Y muy típico Aquí subir Y aquí subir Supongo también O no hace falta ya No No hace falta Pregunta Bueno Creo que hay que subir No No se puede subir Vale Pues hay que bajar Y ya aquí Eh Dirígete Vale Vale Aquí vamos Sí Ahora hay que ir De columna en columna Y llegábamos A la mano Un poquito antes Y ahí estaba El kit de la cuestión Donde lo vamos a dejar Además Vale Supongo que salto aquí Y Tachán Vamos a ponernos Todo arriba Tachán Perfecto 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 Y aquí ya Pues como no podemos Hacer otra cosa Pues Eh Bajamos Ahí está la pila Donde yo podía Guardar O eso O eso A lo mejor Ese era en el Y como Como Ah bueno Pues me tendré Que hacer daño Supongo Pero mirad Que puedo subirme Por todos los sitios Vale Aquí Correcto Era aquí Donde yo no podía Pasarme La cosa esta O sea Esto sí Pero lo que viene A continuación Me parece que no Correcto Era aquí donde yo me quedaba Y diréis Pues vaya caca ¿No? Pues mira Ahora lo hago Del tirón Pero yo siempre Me caía Y Tachán Ostras Verá que guapo Claro Y ahora te das cuenta De que Anda ¿Puedo retroceder En el tiempo? Si Tú jugueteas Chaval Eso me encantaba Muy bien Tenía lo que había ido a buscar Era el momento De salir de allí Ay Vale, vale Tengo que salir corriendo Vale Tengo que salir corriendo Uh Chaval Flipas Qué guapada Esto Esto era increíble En el juego Bueno 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 Espérate Espérate Porque Aquí hay un problemilla Vale Más cositas De estas Por aquí no hay nada Y por aquí sí Vale De momento Ya creo que estamos arriba Prácticamente Plácticamente Iba a decir Prácticamente Prácticamente Vos podéis elegir Vos podéis elegir Entre los restantes Tesoros del Maharaja Excepto aquel reloj de arena Será un precioso obsequio Para el sultán de Azhar Cuando pasemos por su ciudad Sin olvidar algún que otro animal exótico Para su colección Y unas decenas de siervas jóvenes Sí Con eso bastará Está mal En el viejo este Uh Qué es esto Que se sepa Que el rey Saramán Es magnánimo En la victoria Vale La han capturado Desconfíad del hombre Que traiciona a su amo Y nunca contéis con sus servicios O sabréis lo que es la traición Para mi desgracia Yo aprendí tal verdad El día que llegamos a Azhar Como honorables huéspedes del sultán Amigo mío Vuestra visita llena de honor Y gozo Mi pobre y humilde morada En todo el mundo Es conocido el esplendor de Azhar Espero que vuestro palacio Pueda todavía acoger Unos insignificantes presentes De la India Os concedo Las arenas del tiempo Que la amistad entre nuestros reinos Dure hasta el fin de los tiempos La arena ¿Por qué brilla? Yo os lo diré En el interior del reloj de arena Hay una maravilla nunca vista antes Por ningún hombre Desafortunadamente Tan solo la daga Puede liberar las arenas del tiempo Y esta pertenece Al quien que está por encima de mí Un joven príncipe Con más valor para su madre Que todas las riquezas de la India Querrá tal vez Complacernos ¿Es este su propósito? ¿Es este su propósito? ¡Gamicia Sigataga! ¡Gachaga! ¡Madre! ¡Dame la daga! Has liberado las arenas del tiempo Yo puedo deshacer tu gesta ¡Entrégamela! ¡Guau! 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 ¡Chaval! Esa era la chica que decía No, no, no Esa no Mira Que casualidad Que podía haber apisonado la cabeza Pero no Y ahora tengo dos armas Vale ¡Eh! Vale Eso era No, no, no A ver A ver Que me están explicando Y yo no entiendo nada De momento A ver Que ángulo para recoger Vale Ah, vale Amigo Vale Con esto yo llenaba el reloj Ah, habéis visto el reloj de la izquierda Vale Y ahora si hago No Si hago así Habéis visto que acabo de ¿Lo ven? Lo veis Que Está guay Pero ¿Qué pasa? Que gasto Lo que hay Ahí está Guay, ¿no? Lo siguiente Me está encantando La verdad es que no me acordaba Para nada De De esa parte Bueno, bueno, bueno ¿Lo ves? Ahora hago así Y no me han quitado vida ¿Lo ves? ¡Uh! Y vuelve la vida a mí Bueno, bueno, bueno ¿Ves? Aquí está guapo Vale Y tengo Tengo que pillarlo antes Vale Vale, o si no Revive Vale Como no los mate O sea Como no los chupe Por así Vamos a ver Vamos a ver Que el nota este Se está Motivando Te va a decir Se está motivando Loco ¡Uy! ¡Ah! ¡Guay! ¡Ah! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡No pasa nada! Vale Y vamos por turno Ahí está Lo malo Que no recupero vida Aquí está el jefe O algo así O como Vale Esa era la chica Que sabe algo Y mira Le brilla el medallón Y además Antes Antes de que la capturaran Estaba cogiéndose El medallón Graverá Vale Creo Creo que es como Si estuviese viendo El futuro De todas formas Lo vamos a dejar aquí Que perfecto Que me haya salido Un tiempo de guardado Y vamos a dejarlo aquí Llevamos ya el 2 El 2% Cámara del tesoro Del Maharajá Así que bueno Espero que os esté gustando Como a mí Y nada Hasta más ver Adiós